Avance del Informativo Diosesano www.diosonrio.org.co Queridos amigos del Informativo Diosesano Quiero en nombre del Consejo Editorial del periódico Vida Diosesana En nombre de la Delegación Diosesana de Comunicaciones Y la Universidad Católica de Oriente Presentarles con mucha alegría el nuevo formato del periódico Vida Diosesana En un formato tabloide inglés, un poco más grande Para permitir un mayor flujo de artículos, de fotografía Y sobre todo esta unión maravillosa que la van a encontrar en el editorial Un esfuerzo común de la Universidad Católica de Oriente Y la Diosesis de Son Sol y Negro para este periódico La Universidad quería tener su propio periódico Pero ante tanto flujo de información y tanto periódico en el Oriente Antioqueño Quisimos más bien fusionar el periódico Vida Diosesana Con la nueva propuesta de la Universidad Católica de Oriente Prácticamente el centro del periódico es la Universidad Católica de Oriente Quiero entonces, en este ambiente de lectura tan agradable Pues contarles un poco del periódico Vida Diosesana El Consejo Editorial está conformado de la siguiente manera El asesor general es Monseñor Fidel León C. David Marín La diagramación está a cargo de Javier Ocampo Zuluaga Y prácticamente el comunicador del periódico es David Valencia Ortega Tenemos también la compañía de Monseñor Darío Gómez Iván C. David Ospina John Jairo Laya El padre Obier Galvis El padre José Raúl Ramírez Carlos Fernando Villa Marilu Giraldo Diego Iván Aristizábal Y el señor Pedro Luis Jiménez En esta entrega van a encontrar En lo nuestro la Casa de Encuentros El Rodeo En la editorial les va a hablar de la unión del periódico con la Universidad En el tema de la Iglesia viene el tema más actual, el Papa Francisco En el tema de opinión del padre José Raúl Ramírez Si yo creo ser lo que tengo, entonces quién soy Viene un tema del padre Luis Fernay López El plan regional de envejecimiento y vejez Un planteamiento de la diócesis y la universidad Viene el recuerdo de la fiesta de la fe, la fraternidad y la participación En el encuentro de los niños Vamos en camino al centenario de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo Entonces continúa toda la historia En el tema de familia aparece un tema del perdón En el centro todo el tema de la Universidad Católica de Oriente Temas muy interesantes para nuestra formación En el acontecer muchas cosas, entre otras El nombramiento del padre Omar Mejía como obispo de Florencia Caquetá En el tema de opinión Monseñor Iván Cadavido Espina nos propone ¿Qué debería cambiar en la Iglesia? En el comentario de opinión Un resumen de lo más relevante del Papa Francisco Carlos Fernando Villa nos trae marketing sensorial y religión Viene todo lo del crucigrama Un artículo de la visita de Monseñor Fidel al canal EWTN Y en el año de la fe dos artículos bien interesantes Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra Y un tema sobre Jesucristo Pídanlo en las parroquias O también en la Curia Episcopal Aquí está nuestro periódico Vida Diosesano Un esfuerzo común de la Universidad Y la Diosesis de Son Sonrío Negro Avance del Informativo Diosesano www.dioshonrio.org.co ¡Gracias!